En la actual temporada de invierno aún se prevé la presencia de frentes fríos en la entidad Aguas. Se estima que hasta el día 15 de mayo próximo, hasta el mayo se nos van a ir los fríos, Dios santo, se registrarán 53 fenómenos de este tipo en territorio nacional, por lo que la Dirección de Protección Civil Estatal se encuentra lista para emprender acciones y activar albergues en caso de contingencia en los siete municipios declarados en posible emergencia ante las bajas temperaturas. O sea, el último frente frío se espera el 15 de mayo, Dios santo. En conferencia de prensa, el titular de Protección Civil, Nicolás Alfaro Carrillo, acompañado del subdirector Gerardo Arrioja y de la Coordinadora de Comunicación Social, Gina Morales, informó que las regiones Oriente, Meseta, Purépeche y Lacustre son consideradas de mayor vulnerabilidad ante el frío, razón por la que son monitoreadas de manera permanente, sin que hasta el momento se hayan presentado decesos de personas por las bajas temperaturas. Explicó que tan solo este lunes regiones como Zacapu registraron en termómetro hasta 3 grados centígrados y hay otras regiones donde la temperatura ha bajado a 0 grados. O sea, fíjese usted nada más, va a estar muy complicado. Los municipios que se verán favorecidos con el apoyo del Fonden que están en riesgo son Hidalgo, Marabatío, Morelia, Sinapecuaro, Sitacuaro, Queréndaro, Tlalpujagua, Epitacio Huerta y Comtepec. De estos siete, con excepción de Queréndaro y Tlalpujagua son declarados en emergencia extraordinaria por la ocurrencia de heladas severas. ¡Ojo, eh! El 15 de mayo entra el último frente frío.